Invitado por un blanco escenario es que iré a buscar el mundo que no he podido ver Cuando viajaba sin rumbo quizás a que el cielo guiaba mis días Mis sueños se perdieron tiempo atrás por querer el pasado borrar En realidad se convertirán mis plegarias de tocar el cielo y saltando esta vez llegaré a otro lugar Yo lo intenté pero fallé ante mi gran soledad y suelo desear que esta lluvia sin parar Borrará el pecado que me está Un desecho inesperado atraviesa mi ser Desviando por completo mi alma del camino que debería seguir Tatuado en mi mente permanece el ayer Bajo el cielo no importa donde esté hoy Sé que alcanzaré el mundo que aún no puedo ver